Hoy vamos a conocer la historia de Luciano Becchio, un futbolista profesional. Estuvo varios años en España y en varios clubes, pero donde explotó de verdad fue en el Leeds United. Después del Mérida, pasó al Leeds United y estuvo durante seis temporadas consiguiendo cosas importantes con el club inglés. Después, acabó jugando en el Baleares el año pasado y casi consigue pasar a la última fase del ascenso a la segunda división A, marcando incluso goles importantes. Y ahora está jugando en tercera división, en el Binisalem de Luis Espinosa, y hoy se sincera aquí, en Forayoc, Luciano Becchio. ¡Gracias! Y ahora jugando un poco por pasión, ¿no?, en Binisalem, aquí en tercera división en Mallorca. Sí, bueno, he venido, estoy aquí radicando hace un año y medio y bueno, para matar el gusanillo he ido a jugar al Bini, que tengo bastantes amigos, me estuvieron llamando y me han convencido. ¿Qué tiene esta isla que te engancha? Porque ya hace años que estás instalado por aquí, te gusta, tienes aquí la familia. Bueno, la isla ya sabe que es impresionante, engancha a cualquiera y bueno, pero lo principal es que tengo aquí mis hijos viviendo, tengo mis negocios, así que nada, aquí estoy. ¿Qué tal, Binisalem? ¿Qué impresión te has llevado de este club en tercera división? ¿Qué tal el míster Luis Espinosa? ¿Cómo lo llevas? La verdad que bastante bien, bastante sorprendido, es un club, obviamente es un club humilde, pero bueno, bastante profesional. Como te dije antes, tengo bastantes amigos ahí, así que me han cogido genial y el míster, bastante bien por ser de la categoría, la verdad que es muy buen míster. Me imagino que todo el mundo un poco alucina contigo, ¿no? Estar con un futbolista de tu nivel ahí en tercera división. Bueno, ya ellos ya me conocen de hace tiempo y ya te digo, bueno, no es una sorpresa que esté ahí para ellos y ya también lo venimos hablando de hace mucho y cuando esté medio retiradillo iba a ir a jugar ahí, así que nada, ahí lo llevamos. Oye, el año pasado fuiste un futbolista importante en Atlético Baleares, incluso en el tramo final, pues haciendo goles que tenían su importancia, ¿no? Y qué pena quedarse a las puertas, ¿no? De un posible ascenso a la segunda división. Sí, la verdad que fue una verdadera pena porque habíamos conseguido lo más difícil que era el objetivo, que era jugar a los play-offs y lo tuvimos ahí. Lo tuvimos ahí en nuestra alcanza de las manos, por la impresión que yo me llevé, fue un partido muy igualado, pero creo que lo perdí muy justamente. ¿Cómo lo ves este año? Porque están pasándolo mal, están llevando un inicio de temporada bastante flojo incluso, casi casi ya nadie habla del posible ascenso a la segunda división, sino casi de mantener la categoría. Sí, bueno, la verdad que ahora me está tocando verlo, yendo a verlo jugar o verlo por la televisión y no lo estoy pasando bien porque ahí tengo amigos, conozco mucha gente del Baleares y me sabe mal, la verdad. No están pasando por un buen momento y en este momento hay que estar más unido que nunca. Ahora te quitas el gusanillo en Vinisalén, pero ¿te hubiese gustado estar más años en segunda B, por ejemplo, con el Baleares o con algún equipo que hubiese apostado por ti? Sí, podría ser. En su momento se evaluó, se pensó, pero bueno, no se dio la oportunidad y ya te digo, estoy aquí dedicándome a pleno con los negocios. Si el Baleares te llamara a las puertas de Luciano Vecchio, ¿volverías? Nunca se sabe, no te puedo dar ni un sí ni un no, eso depende. Pues vamos con el test que le hacemos, como siempre, a todos los invitados en Fora de Jockey, en Canal 4, hoy con Luciano Vecchio. ¿El año más bonito que recuerdas? El ascenso con el League United. ¿El mejor entrenador? Gary McAllister. ¿Mallorca o Baleares? A los dos lo tengo gran aprecio. ¿Quién te ha ayudado más en esto del fútbol? Mi padre. ¿Una canción? La barra. ¿Una serie? Los vikingos. ¿Un gol? Ascenso con el Leeds contra el Millwall. ¿Mejor futbolista con el que has jugado? Gemmell Bateford. ¿Con el que te has enfrentado? Kun Agüero. ¿Un estadio? Old Trafford. ¿La mejor afición que has tenido? El League United. ¿Leeds o Palma? Leeds y Palma. ¿Jugador que más rabia te da dentro de un campo? Cristiano Ronaldo. ¿Con quién tiras de marcha? Con Federico Besson, un amigo que jugó conmigo en el Leeds. Un saludo y un abrazo a todos los espectadores de Fue de Jockey.